Y eso vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Hoy, el tema que llevamos adelante, cuidados y precauciones para comenzar los primeros calores, ¿eh? Un tema importante, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta desde el punto de vista también de la bromatología, ¿no? En la industria y también en la casa. Claro. Contame, Sil, ¿por dónde empezamos? Claro. Principalmente en la casa porque todos, inclusive los que están en una industria también, tienen una casa donde manipulan alimento. Y todos en general, hoy en día, tanto la mujer, el hombre, los chicos, según las actividades que tengan, todos están ocupados, llegan a la casa, el primero que llega prepara los alimentos. Así que todos tenemos que tener en cuenta ciertas reglas. Y mucho más cuando empiezan estos calores porque así como decimos en general, bueno, te llega la primavera, el enamoramiento. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las bacterias. Las bacterias se multiplican, se desarrollan muchísimo más en la época de verano, ¿no es cierto? O sea, en la época de primavera y verano, donde comienzan los calores y el desarrollo, ¿no es cierto? Es mucho más efectivo. Claro. Entonces, por eso las precauciones. Bien. Nosotros salimos a las afueras a hacer picnic, no solamente estamos en la casa. Así que las precauciones son para la casa y para cuando me voy, por ejemplo, me voy a Valle Grande, a los grandes espejos de agua que son lindos, hermosos, pero quedan a una distancia considerable. Claro. Tengo que llevar alimentos en el baúl, del auto, entonces siempre es bueno tener en cuenta ciertas condiciones, como me los tengo que llevar, el asadito, alguna tortita, algún postre, ¿no es cierto? Hablemos de eso. Entonces, bueno, todas esas precauciones que a veces parecen que no, si total estoy en un ratito allá, que qué va a hacer, qué va a pasar. Pero también tenemos que tener en cuenta de que estas bacterias que son tan diminutas, un día hablamos acá en el programa de los chiquititas, los pequeñas que eran, que necesito un aparato muy sofisticado para poder llegar a verlas, ¿no es cierto? Claro. Que es el microscopio. Si no, de ninguna forma tengo noticias de ellas hasta que ocurre algo, hasta que tengo una enfermedad, hasta que tengo una intoxicación, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, como son tan pequeñitas, también tienen una particularidad de invasión, digamos, que no tiene el ser humano, por ejemplo. Nosotros para gestar otro ser humano necesitamos nueve meses, ¿no es cierto? Sí, sí. Sin embargo, ellos, los microorganismos, son tan diminutos y la capacidad de, digamos, de multiplicación, es para poder invadir y poder tratar de tener un poco más de fuerza, ¿no es cierto? Que yo creo que en toda la naturaleza, lo más chiquitito, tiene otras cosas, ¿no es cierto? Que hacen que pueda llegar a ser invasor de un alimento, invasor del organismo humano. Y bueno, y esa particularidad es su multiplicación exponencial, que se llama. Claro. Que es la multiplicación en horas, ¿no es cierto? En minutos comienza, en horas, ¿no es cierto? Tenemos miles de microorganismos, o sea, cientos de microorganismos, miles a partir de doce horas, y a partir de un día, mucho más, y de dos días, mucho más acelerado. O sea, el proceso va aumentando y entonces esa proliferación puede que cuando llegue al organismo humano, ¿no es cierto? Produzca una infección alimentaria. Claro. Como es el caso del salmonellosis, como hemos hablado acá. O puede que en una de esas, los mismos microorganismos, cuando se desarrollan y multiplican, ¿no es cierto?, antes de ser consumidos, empiezan a producir una toxina, como en el caso de los estafilococos, que están, ¿no es cierto?, digamos, es una de las intoxicaciones más probables, más comunes. Más frecuentes. Sí, más frecuentes. ¿Por qué? Porque viven en nuestra piel, viven en los granitos, viven en las heridas, viven en la nariz, en la garganta del ser humano. Entonces, lógico que si nosotros no tenemos precauciones a la hora de manipular alimentos, como tocarme la cara, tener una herida y trabajar así, ¿no es cierto?, con una herida expuesta, o una herida, por ejemplo, infectada, mucho más aún, si me toco la nariz, que es un, ¿no es cierto?, Sí, un hábito, un mal hábito. Es un hábito bastante común, normal, pensando que a lo mejor en esas gotitas que quizás lo tenga, o de un refrio, de una alergia, y en esas gotitas van miles de bacterias. Sí, 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 tal cual. Entonces, ese pasarme la mano porque no se me caiga la gotita, ¿no es cierto?, de agua, porque si no tengo, no estoy resfriada, pero tengo agua que no es nada, no es nada, tengo allí miles de microorganismos. Tal cual. Entonces llegan al alimento y producen esta intoxicación. Por eso, a veces, inclusive, si no los calentamos, mucho más ahora en esta época, donde hacemos ensaladas, alimentos, las ensaladas en crudo, por supuesto, le colocamos algunos elementos que pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, a desinfectar, como el vinagre, el limón, ¿no es cierto?, que es más o menos, yo siempre les digo a la gente que a veces dicen, ah, no, a mí las ensaladas me gustan solamente con algún poquito de sal y un poquito de aceite y nada más. Entonces, yo les diría que todos los condimentos son también para conservación. El vinagre y el limón también sirven para conservar. Sirven, sí. Entonces, no solamente una buena, digamos, limpieza del alimento, como las lechugas, si yo hago huevo duro, ¿no es cierto?, el buen lavado del huevo antes de colocar en las ensaladas, el huevo duro, por supuesto, sería en ese caso cocido, ¿sí?, pero al sacarle la casca, nosotros sabemos de que después que lo voy a cortar y al exponerlos al medio, también tiene que estar condimentado como para poder conservarse por un tiempo, ¿sí? Y las ensaladas, dejarlas menos tiempo cuando las voy a realizar, si las termino de realizar y sé que voy a tener que esperar para poder servirlas en la mesa, mejor las coloco en la heladera y después las vuelvo a servir. Es importante ese detalle. O a veces decís, bueno, como decíamos, recién referencias en el calorcito, hacemos un viaje al Valle Grande, ¿nos llevamos la ensalada hecha? Bueno, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas, ¿no? Si las llevamos hechas, si las hacemos allá, al traslado, si no, pero si en un ratito estamos. Claro, sería buenísimo llevarla hecha, ¿no es cierto?, porque a lo mejor yo en el lugar donde voy a estar no voy a tener los equipos, la superficie para poder limpiar todo. Sin lavarla correctamente. Claro, entonces quizás es mejor tenerla preparadita, ¿no es cierto?, en un tupper a llevarla, pero sí eso colocarlo en una heladerita donde yo tenga hielo, donde yo pueda decir que tanto tiempo va a pasar y bueno, la ensalada va a estar conservada hasta el momento que yo la voy a utilizar. Perfecto, bueno, ahí tenemos. Y bueno, son cosas que, detalles importantes porque lo voy a colocar en el baúl del auto, que es normal, común o así sea atrás del auto de, o sea, porque no tengo lugar y a lo mejor pongo una heladerita de, en el auto va a ser como un hornito andando, es un medio de cultivo donde, por supuesto, las bacterias ahí van a proliferar, pero en modo rapidísimo. Entonces, por eso es que yo tengo que tomar esa precaución, aunque me parizca de lo más exagerado. Igual que como decir, por ejemplo, a una persona que está resfriada, que está con un ataque de alergia, ahora es normal común. Claro, ahora que tenemos la agüita esa en la nariz. Claro, como en San Rafael la pelusa del álamo del plátano, ¿no es cierto?, que hace que estornudemos con frecuencia y que tengamos esa agüita en la nariz y que nos pasemos la mano a cada rato y no nos lavamos las manos porque, total, bueno, pero, porta, si es una agüita. No, esa agüita tiene miles de microorganismos. Así que a tener en cuenta que la responsabilidad, que si yo estoy preparando los alimentos, no solamente me va a producir algo a mí, que lo voy a consumir, sino a todos los comensales. Claro, claro. Y mucho más si hay niños y ancianos que son mucho más sensibles a todas estas, ¿no es cierto?, intoxicaciones e infecciones alimentarias. Entonces, los picnic, por supuesto, que es, digo, porque todos hacemos lo mismo cuando llega el fin de semana, cuando tenemos la posibilidad de irnos afuera y salir a tomar aire fresco, digamos, a disfrutar de la naturaleza. Y, bueno, tengo que tener todas estas precauciones. Perfecto, bueno. Sí. La verdad que son numerosas y es bueno ir numerándolas o ir dando estos tips para que la gente tenga en cuenta. Y, bueno, también, lógico, es bueno escucharte también para hablar un poquito de la industria, ¿no? Porque hay que tener en cuenta en la industria unas cuantas cuestiones que están abocadas a los primeros calores y eso, ¿no? Claro. Tener en cuenta el tema de las heladeras y, bueno, muchas más. Contame algunas de ellas. Claro. Más que nada la limpieza, porque inclusive tiene que ser mucho más frecuente. Nosotros en invierno limpiamos las superficies, por ejemplo, las mesas, ¿no es cierto?, los pisos, las cocinas, pero a lo mejor con menos frecuencia. Pero, ¿qué ocurre en verano? Cuando a lo mejor tengo que preparar ensaladas, dejo materia prima como puede ser papas, digamos, distribuidas en la mesada, que ya vienen con tierra, porque es normal, todavía no las he lavado y así mismo después preparo los alimentos. O sea, todas esas cosas que son y parecen obvias, a la hora de preparar alimentos, cuando lo hago apurada, se me olvidó y no lo hago. Y, bueno, ¿y después por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo una intoxicación? ¿Por qué tuvo una infección? Igual, las manos cuando me voy al baño, las uñas que son terribles porque albergan muchísimos microorganismos, el cabello, cuando voy a preparar los alimentos, entonces tengo que tener el cabello atado, tratar de que, como por ejemplo, mi cabello. No, yo no podría ahora ponerme a cocinar así, ¿no es cierto? Claro. Porque sería terrible, el cabello es como un lampazo, ¿no es cierto?, cuando hacemos la higiene en la casa, que arrastra todo. Bueno, el cabello es el que se impregna de olores, de todo y de microorganismos. Un microorganismo, claro. Entonces, en un cabello nomás, que me vaya y se me caiga justo en la ensalada que estoy preparando, es una contaminación terrible para todo ese alimento. Claro. ¿Sí? Cuando yo lo llevo a la temperatura, mucha gente dice, ah, sí, pero bueno, la temperatura mata todo. Bueno, a veces yo he hecho un asado o empanadas o están calientes y las dejé durante un tiempo sobre la mesa porque, para que se enfríen un poco. Pero bueno, cuando yo las comí, me siento en la mesa, entre la cocción, entre la espera para comer, y después de la sobremesa, pasó un tiempo. Entonces yo tengo que pensar de que después ese alimento ya está contaminado y bastante con bacterias porque viven con nosotros en el medio ambiente y si las voy a colocar después en la heladera, ¿no es cierto?, tiene que ser temprano. Claro, si no también va a contaminar en toda la heladera. Y antes de ponerme a conversar y a tener una sobremesa, entonces las coloco en la heladera, ¿sí? Después como el postre, ¿no es cierto?, sacado de la heladera recién, no colocamos, para que si está muy durito que lo dejo fuera, no. Esas cosas que yo creo que son costumbre a veces, por ejemplo, termino de hacer milanesas o algo caliente y no, las voy a dejar porque todavía están calientes. La heladera tiene un dispositivo que hace que se regule su temperatura, así que si colocamos nosotros alimentos calientes, ya el dispositivo se pone en funcionamiento. Qué bueno, qué bueno ese dato que nos pasa. Entonces no es necesario que yo tenga, ¿no es cierto?, la milanesa que se dejen y que o cualquier otra comida, supónganse fideos, lo que sea que haya hecho, ¿no es cierto?, en caliente y que lo dejo para que se enfríe porque la olla, porque el recipiente, porque está caliente. No, 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 lo tengo que colocar inmediatamente en la heladera si tengo un medio. Y si en otro lugar que no tengo heladera, la mayoría de los lugares donde, digamos, lugares en el campo, compran hielo justamente para ese mismo motivo. Para este motivo. Claro. Y tengamos en cuenta que también, bueno, lo hemos hablado en otro programa, en verano también tenemos el doble de todo, ¿no?, recién de las bacterias, acá también entran los insectos, algunos de las costas. Claro, claro. Principalmente, justamente, como, mirá, es un tema bastante importante a tener en cuenta porque los bichitos, por todos lados, moscas sobre todo, las moscas son terribles porque se posan en una materia fecal, se posan en un animal muerto, ¿no es cierto?, y después van y se posan arriba de tu helado que estás tomando, más tomando. Sí, 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 es terrible, es terrible. O del postre que estás comiendo porque entró a tu casa. Entonces, bueno, sí, es verano, tenemos que airear, lo que sea, pero cerrar y tratar de controlar la entrada de los insectos, cuándo voy a comer, cuándo ir a los restaurantes. Y es lo que yo decía la otra vez. Restaurantes, panaderías, que a veces se pasan estos estallazos, y es increíble. Y no es polvolear con plaguicida, que eso es terrible. En el momento que estamos comiendo, alguien saca un aerosol, ¿no es cierto?, y mata moscas, ¿no?, terrible, porque esas gotitas, ¿no es cierto?, del insecticida van a caer en las comidas y en las mesas. Pero los alimentos, sí. Entonces va a contaminar todo. Así que quizás matemos moscas, pero también tenemos la probabilidad de tener intoxicaciones nosotros. Así que los plaguicidas tienen que estar separados, los detergentes, todo lo que hace a la limpieza tiene que estar separado de todo lo que es alimento. No tiene que estar todo junto, porque hay que pensar que en la posibilidad de confusiones inclusive, ¿no es cierto? Así que todas esas precauciones, por ejemplo, en las industrias tienen que, las ventanas, tener un dispositivo, que son las redes, o sea, tiene que haber tela para no dejar pasar, ¿no es cierto?, estos insectos. No solamente moscas, de todo, de todos los insectos habidos, y mucho más en el caso de verano. En las entradas de las industrias siempre hay dobles puertas, esas dobles puertas tienen una función justamente de como entrar y salir se tiene que realizar. Entonces de esa forma hay dos barreras para no dejar entrar, ¿no es cierto?, a estas plagas. Porque se denomina plagas justamente a esos insectos que van a invadir a nuestro lugar, ¿no es cierto?, de manipulación de alimentos, ya sea una industria o ya sea la casa. Entonces no los tenemos que dejar entrar. Y las mascotas lo mismo. Lo mismo con las mascotas, sí, sí, sí. Claro, porque las mascotas entran y salen, ellos no tienen la conciencia de lavarse las manos, de lavarse las patitas, de lavarse, ¿no es cierto? Entonces somos nosotros los que tenemos la precaución de que si están, ¿no es cierto?, en la casa, tratar de no acariciarlos en el momento de que voy a manipular alimentos, lavarme bien las manos si lo he hecho anteriormente, y bueno, y colocarlos en otro lugar, sí, para que no estén, ¿no es cierto?, alrededor de la mesa. Sí, yo he visto cada cosa de los mascoteros que son ya muy cochinas, a veces de que le permito al perro que coma ahí al lado nuestro, que o se cae, bueno, hay bacterias. Claro, hay cosas que, bueno, tenemos que tener en cuenta que es un animalito que él no tiene un montón de cosas que, bueno, que no las tiene por qué, ¿no es cierto?, saber, pero sí nosotros. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y también tiene un aparato digestivo distinto, que él es más resistente a muchas otras cosas que nosotros no. Bueno, entonces, bueno, con mucho cariño, ahí estamos viendo en las imágenes cosas que hace un perro o las mascotas cuando están solas, porque es así. Entonces, si yo lo dejo adentro encerrado al animalito, y bueno, después te voy a tener que tener la precaución de limpiar todo por donde yo sé que ha hecho lío. Claro, por donde han dado. Donde han dado, porque, bueno, este, y es así, porque los animales, y mucho más cuando son pequeños, cuando, que son como los chicos. Claro, sí, todo eso es un juego. Están metidos en todos los lugares, bueno, ahí vemos en los cajones. Claro, por donde. Entonces, este, si yo después voy a poner el pan ahí en el cajón donde estuvo el animalito guardado o estuvo durmiendo, y bueno, en el pelo va a tener, por más bañadito que lo tenga, Sí, 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 ten cual. El perro va a salir afuera, y mucho más el perro. Sí, el perro es perro, sí. Porque el perro sale y va, y a lo mejor puede llegar a comer la materia fecal del otro perrito, porque para ellos es común. Sí, sí, para ellos es común, lo hacen, lo hacen todo el tiempo. Por más educadito, por más bien alimentado que sea. Oler la basura, comer algo de la basura. Entonces, bueno, puedo querer, porque yo quiero muchísimo a mi mascota, pero todos esos cuidados hay que tenerlos. A la hora de, no es cierto, de comer, que tiene que ser un momento especial donde, no solamente para nutrirme bien, sino para tener todas estas precauciones. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada, por, bueno, por este gran momento, por todos estos consejos, y nos encontramos el próximo martes. Sí, el martes quizás vamos a hablar de alguna, aunque nos, algo, una intoxicación que nos quedó, este, digamos, ahí pendiente, que es María Roja, porque realmente es una intoxicación muy grave, y que muchas veces cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos a otro lugar y decimos, ay, vamos a hacer cosecha de otras. Bueno, a ver qué pasa. Me encantó, es muy importante. Esto es interesante que sepamos y que tengamos precauciones. Y las intoxicaciones, ¿no?, con mariscos a veces, que no estamos acostumbrados, quizás los que vivimos en esta zona, y bueno, terminamos consumiendo algo que no se debe, o en exceso, o sin tomar los cuidados correspondientes. Claro, claro, claro. Muy bien, Sil, muchísimas gracias por este gran rato. Nos encontramos el próximo martes. Bueno, hasta el próximo martes. En Negociando la Siesta, estamos conectados con todo el mundo. Mándanos un WhatsApp. 264-57-33-55. Seguinos en las redes sociales. Búscanos en nuestra fanpage, como Negociando la Siesta. Negociando la Siesta. Nueva temporada.